Quiero ser puntual y creo que es necesario que el pueblo lo sepa. El gabinete de Ceballos no cuenta con el voto de confianza que ha sido otorgado por este Parlamento, ni por el Parlamento anterior. No es exacto lo que dice el Premier respecto a que este es un gabinete que ya cuenta con la confianza. Y creo que todos tenemos que recordar lo que pasó el año pasado en el Parlamento Nacional. Y fue el gabinete del Solar el que no recibió la confianza y luego asumió al señor Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, y nunca tuvo la confianza del Parlamento. El artículo 130 establece que el gabinete debe recibir el voto de confianza del Parlamento. El artículo 135 establece que el Ejecutivo debe exponer ante el Congreso sobre sus actos durante el interregno parlamentario. Y justamente en este marco, el día 28 de abril, el presidente del Consejo de Ministros se presenta ante el presidente del Congreso y deja un documento para presentarse posterior al 14 de mayo. Cuatro plenos virtuales. Y me llama poderosamente la atención porque el día de hoy yo, desde las 8 y 40 de la mañana, tres llamadas telefónicas para poder coordinar antes de enviar la carta y no recibimos respuesta alguna. No se puede de ninguna manera pretender sorprender al pueblo peruano en la crisis de la pandemia en que vivimos. Y menos creo que podemos consentir los peruanos que queremos pasar esta pandemia, que lo estén haciendo cometer error, tras error, tras error, al presidente de la República. y que se pretenda entrar en un proceso de confrontación como sucedió en el pasado. Este es un Congreso diferente.